Bienvenidos a este programa que dedicamos en especial al cuidado de la salud e intentamos siempre resolver las dudas que puedan tener en cuanto a su propio bienestar. Para ello, pues ¿qué hacemos? Traemos a los mejores profesionales dentro de cada campo, así que hoy me acompañan los doctores Durán para hablar de la salud del pie. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias. ¿Qué tal, Luis? Bien, bien. Hemos dicho que hoy, Gregorio, estaba poco hablador. Ya le sacaré las palabras. Bienvenido, Gregorio. Encantado. Bueno, los dos doctores especialistas en cirugía del pie. También, Gregorio, en el estudio de la marcha biomecánica, ¿se dice del pie? Biomecánica. Estudio biomecánica. Bueno, es que suena un poco ingeniería eso ya. Es que es ingeniería, ¿verdad? Sí, ¿no? Se mezcla ahí ya no es tanto salud, sino ciencia y ya luego, bueno, yo me pierdo en esas cosas. Ahora que te lo cuente él. Que me lo cuente él. Pero primero vamos a hablar un poquito de cuáles son los principales patologías a lo mejor que pueden llegar a la clínica. Y he visto muchas veces, incluso en los testimonios que vamos poniendo en los programas, que los juanetes es muy recurrente, ¿no? ¿Por qué se producen los juanetes? ¿En qué tipo de personas los podemos encontrar? ¿Todos los podemos tener? ¿Cómo se soluciona ese problema? Muchas preguntas hemos hecho. Sí. Para que así haya, os vais repartiendo. Quizás sea la patología que más veamos nosotros en nuestra consulta. Nosotros hacemos, sobre todo, cirugía del pie y estudios de la marcha, de la pisada, para hacer las plantillas ortopédicas. En cuanto a la cirugía, la patología más frecuente y más recurrente es la de la luz valgus, que es la del juanete. Se puede dar desde, hay un pie, una luz valgus infantil que se ve con muy poca frecuencia y luego a medida que va transcurriendo, que vamos creciendo, que vamos cumpliendo años, igual que se nos pone el pelo blanco, pues se van apareciendo deformidades, atroces y tal. Y en el pie, que es el que sustenta todo el peso del cuerpo y que normalmente lo metemos en un zapato que es una horma más estrecha que el pie, que eso conlleva también a hacer la deformidad, que es la deviación del dedo gol hacia el segundo, el segundo se pone en garra, baja metarse en el tercero y hay una concatenación de hechos y de deformidades. Y en cuanto a las edades, que creo que me lo has preguntado también, pues a partir de la mediana edad, de los 40, 50 años en adelante, aunque hay gente que, hay pacientes, hay una cuestión genética en pacientes con jóvenes, con 15, 20 años, ahora vamos a parar dentro de un rato a una chica con 30 años de un juanete de desastre, que es una deformidad del quinto metatarsiano, que es esta de aquí. Y bueno, pues el juanete se llama desastre porque los astres antiguamente cosían en sillas bajas y se apoyaban, apoyaban los pies de esta manera y hacían que el dedo pequeño se metiera, se desviase y es lo que les decía. O sea, que es al revés del contrario, el juanete que es el más grande. El que está la gente acostumbrada a ver es este, el dedo gordo. Pues es un juanete desastre. Es una chica que tiene 30 años. ¿Y es genética? Genética pura y dura, igual que el otro. ¿Cómo lo solucionamos, Gregorio? ¿Cómo es la operación del juanete? ¿Salimos en ese mismo día andando de la clínica? La cirugía que nosotros realizamos siempre es una cirugía ambulatoria, quiere decir que realizamos la cirugía un día y ese mismo día el paciente sale caminando a su casa con un zapato posquirúrgico, con la sola rígida. ¿Para qué? Para evitar sobre todo el momento de dorsiflexión, ese movimiento que no queremos que los primeros días se realice porque realizamos, normalmente la cirugía que nosotros realizamos es una cirugía con unos cortes, una estotomía, ¿vale? Que nosotros fijamos con agujas reabsorbibles, pero que es primordial, los primeros días se fije y no se mueva para que no se nos descorrija lo que hemos corregido, ¿vale? Bueno, entonces lo importante además en la clínica del Piedurán normalmente y que siempre decís es que es salir andando, ¿no? Porque las operaciones dentro del mundo de la podología han evolucionado mucho y hoy en día prácticamente todas podemos salir caminando en el mismo día o no. Efectivamente, nosotros, yo siempre digo al paciente que el paciente entra andando al quirófano y sale andando, independientemente de que lo ponemos de un pie o de los dos. Que nosotros siempre, siempre que la patología bilateral, que es en ambos pies, operamos los dos pies a la vez para que puedan caminar y salen caminando y la gente se queda al principio sorprendida. Oiga, los dos a la vez, ¿y cómo voy a caminar? Pues con sus pies. Si lo operamos solamente de un pie, va a apoyar mucho más el peso del cuerpo, lo va a echar en la pierna que en el pie que no está operado. Y si está operado los dos pies, pues como la muñeca de famosa con el zapato posquirúrgico y bueno, pues un poco más lento, pero perfectamente lo puede hacer. Pero tan cómodo. Si alguien quiere llamar a la clínica para hacer su consulta, pues ya sea porque tengan juanetes como estamos comentando o por cualquier tipo de dolor que puedan sentir en sus pies, pueden hacerlo llamando al 91 560 77 93. Les repito, el número de teléfono es el 91 560 77 93. Vamos a ver ahora, si os parece, un testimonio de una paciente que se llama Dolores, precisamente es lo que nos suele pasar cuando no tenemos bien los pies. Y este dolor puede pasar del pie e ir subiendo, o sea que tenemos que tener cuidado e ir al podólogo. Vamos a ver a Dolores. Bueno, a Dolores la operamos hace cuatro meses de Dolores, más o menos. Y bueno, esta es la radiografía que me trajo, son los pies de la cirugía, la radiografía pre quirúrgica de los pies antes de operarla. Dos juanetes, unos dedos en garra, hermosísimos que tenía ahí y le hicimos una cirugía con anestesia local y sedación. Ella entró al quirófano andando y salió andando y ahora lo va a comentar ella. Esta es la primera radiografía antes de operarla y ahora vamos a ver la radiografía actual. ¿Cómo está? Es el resultado final y esto es la radiografía de ahora mismo. Como vemos la diferencia que hay es abismal y bueno, a la prueba está de que ella es artista. Baila. Forma un dúo de baile con su marido. Y mira el zapato con el que has venido. Sí, pero le llevo más grande. Con tacón más alto. Más alto. De artista. Porque me gusta. Claro. Me gusta. Está fenomenal. Ahora vamos a verte. Tú Mateo, vamos a verte tus pies. Vale. Dolores. Dime. La verdad es que tienes una cirugía perfecta. Sí. El resultado ha sido óptimo. Sí. Siempre que hacemos una cirugía de Luz Balbo de Juanete no vamos buscando como fin primordial la estética, sino la funcionalidad. Y funcionalidad significa esto. Que el dedo se pueda doblar. Sobre todo hacia arriba para hacer la dosis flexión. En el momento del despegue, cuando caminamos, despegamos con el dedo gordo y se pueda doblar. Y como vemos, aquí Dolores. La verdad es que Dolores ha sido una paciente excelente. Sí. Porque lo ha hecho todo desde el primer día. Muy rápido. Como lo dijimos. Y bueno, el resultado está a la vista. Le hicimos la cirugía de los dos Juanetes. El mismo día te operamos dos pies, Dolores. Al otro día me fui a andar. Al 12 de octubre. Iba despacito, me cansaba, claro, y me sentaba. Muy bien, muy bien. Perfecto. Luego, al mes, me fui a bailar. Con un poquito de tacón pequeñito. Bailaba cuatro piezas o cinco, según. Pero me sentaba al mes. Al mes. Y luego ya, pues según iba bailando, iba pasando el tiempo, me iba poniendo más tacón, más tacón, más tacón, hasta que el tacón que abusó, claro. Y aquí está el resultado. Entonces, vemos que ella ya se puede calzar con cualquier tipo de calza. Está haciendo su vida normal. Prácticamente, salió del quirófano andando y se fue a caminar al segundo día y a bailar al mes. Al mes, exacto. La recuperación de Dolores ha sido fantástica. La verdad es que ha sido una paciente estupendísima y aquí vemos el resultado, ¿vale? Pues nada, Dolores, yo estoy súper contento. Yo más todavía. Claro, me imagino. Y si me tuviese que hacer otra vez, me lo operaría los dos otra vez. Pues nada. Con usted, claro. Qué pena que no tenga en máscara. Con usted. Bueno, Dolores, venga, pues fenomenal. Sí. Y ahora, en cuanto llegue a casa, me quito toda la ropa, mis playeros, mis vaqueros y me voy a hacer nueve kilómetros diarios. Y por la tarde, de cinco a ocho, a bailar. Pues fenomenal. Todos los días. El día que me traen a mi nieto, no, o mi nieta o cualquiera, o tenga algún, pero vamos, si no, todos los días. Ocho, nueve kilómetros, tres horas de baile, todos los días. Y hago mi casa y mi comida y todo, ¿eh? Pues con cuatro meses operados, los dos pies, ahí está. Me alegro un montonazo. Sí. ¡Fenomenal! Bueno, y yo más todavía. Bueno, ya nos gustaría hacer toda la actividad que hace Dolores a muchos de los que somos más jóvenes. Sí, sí. Porque, vamos, todos los días, todo lo que hace, incluso nada más operarse. Bueno, ya lo decía Luis, que ella misma se vende a sí misma la operación. Parece que... Es que, es cierto, lo acabamos de ver, el testimonio de Dolores, que es una mujer encantadora. Sí. Obramos también al marido. Luego le vamos a ver a Manolo. Y a ella la operamos de... Hacía cuatro meses, cuando le hicimos la entrevista esta de la cirugía, la habíamos operado de los dos pies, de los Juanetes, de los Cengarra, Metatarsiano. Y al mes, bueno, yo luego me he enterado ahí cuando me dijo ella que el segundo día estaba caminando, pero al mes ya estaba sin vendas y bailando. Son dos bailarines, ella y él. Ahora veremos también a Manuel, que Manolo se llama el marido, que es una pareja encantadora. Son muy dinámicos, son muy activos y tienen una forma de ver la vida que es como debe de verse, porque no es quedarse sentado todo el día en un sillón y viendo la televisión. Hay que darle un poquito de ritmo, de marcha al cuerpo para tener un poquito más de vitalidad. El problema es que, a veces, si tenemos esos dolores que nos producen las patologías en los pies, precisamente, no somos capaces de caminar ni de salir. Gregorio, ¿tú que has visto esos zapatos que tiene ella? ¿Qué tipo de zapatos es más recomendable? Porque hemos visto que los suyos tienen un poquito de tacón y vosotros siempre le decís que los zapatos planos quizás no sean lo mejor. El zapato menos indicado para todo es el zapato plano, tipo manualetina, zapato que no tiene suela, no tiene ningún tipo de contrafuerte, son muy blandos. Eso es el zapato que nunca indicamos. El indicado para cualquier persona, lo más lógico es que lleve un tacón más o menos de unos tres centímetros atrás y un centímetro medio de dos delante, siempre. El zapato de caballero, por ejemplo, está siempre con esas medidas. Las mujeres siempre suelen llevar un poquito más de tacón, pero igualmente, si vas a usar un tacón un poco más grande, unos cuatro o cinco centímetros, intentar que lleve, esté compensada la parte delantera del pie del zapato con unos tres o cuatro centímetros, también unos dos centímetros más o menos. Sí, porque nos destrozamos, vamos, yo por experiencia propia, las sandalias de tacón de mujer muchas veces en la parte delantera no tienen nada de plataforma y los pies ahí acaban destrozados directamente. Sí, vosotros siempre lo decís, o sea, cuando os ponéis un tacón con plataforma, que va compensada la parte de atrás con la parte de delante, siempre se va a ir mucho más cómodo, que ese es el típico zapato de tacón de aguja, que tiene mucha inclinación. Claro. Entonces ahí va a ser, sobre todo si tienes alguna patología de metatarsalgia o de alubalubos o de juanete, lo vas a notar muchísimo. Os quería preguntar ahora por otra patología que no hemos venido comentando en los anteriores programas que hemos hecho y es por los espolones, que los tiene mucha gente, es una preocupación para muchas personas. ¿Qué son los espolones? Para quien no lo sepa, por qué se nos producen y cómo los podemos. Volvemos otra vez a muchas preguntas, para que podáis contar. Yo te respondo. Y resolvamos esas dudas y si no, ya saben, todas las personas están viendo el número de teléfono de la clínica, que es el 91 560 77 93. Lo vuelvo a repetir que lo he dicho muy rápido. 91 560 77 93. Les pueden hacer sus consultas a los doctores, pero bueno, vamos a hablar de los espolones. El espolones de calcáneo, este es el calcáneo, que es el hueso del talón. Y aquí viene un tendón, que es la fascia plantar, se inserta en esta zona y es un tendón ancho, amplio, se va abriendo en abanico hasta las cabezas de los metatarsianos. Entonces, cuando caminamos, hacemos este gesto y al despegar, la atracción que se produce aquí en esta zona del calcáneo es terrible. Entonces, fíjate la cantidad de pasos que damos al cabo de un día. Sí. 1.000, 10.000, 20.000, depende de la actividad. Aconsejados 10.000, ya luego. Efectivamente. Bueno, imagínate 10.000 tirones en esta zona. ¿Qué ocurre? Que justo en la inserción, el periósteo, que es la membrana que recubre el hueso junto con la inserción del tendón, la vaina tendinosa, se va osificando y al osificarse se forma el pico este del tendón de calcáneo, que normalmente, al contrario de lo que la gente piensa, no es doloroso. Lo que es doloroso es la inflamación de la fascia plantar, que es lo que duele. Sí. Entonces, lo que hacemos es, bueno, primero tratamos de solucionar el problema este de la fascia plantar o del esploma de calcáneo por medios no cruentos. Entonces, plantilla ortopédica para descargar esta zona, infiltraciones, y si fracasa todo esto, pues al final optamos por la cirugía. La cirugía es relativamente sencilla. Hacemos un abordaje lateral, si el espolón está aquí, hacemos un abordaje lateral de un centímetro, despegamos toda la zona, hacemos una fasciotomía, un corte en la fascia plantar, y ya de paso quitamos el espolón con una fresa. Y punto y plota. Y el paciente entra andando y sale andando. O sea, que a veces no la solución tiene por qué ser la cirugía, pero hay veces que sí que tiene que terminar con ella. Teresa, la mejor cirugía es la que no se hace. Es decir, pero cuando hay que hacerla, hay que hacerla y procurar hacerla bien. Y la mejor cirugía, Gregorio, es la que sale bien y no tiene que volver el paciente, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que preferís vosotros es no tener que volver a verles en la clínica, ¿no? Nosotros siempre lo que decimos es, el paciente que entra o llega a nuestra clínica, alguna patología, sea la que sea, y se la solucionamos, y después de solucionarse la vuelve para darnos las gracias y para traernos unos bombones, una botella de vino, y ya no vuelve más, o vuelve porque a lo mejor hay que arreglarse los pies para algún corte de uñas sencillo. Eso es lo más gratificante yo creo que de esta profesión. Sí, al final muchas veces, además vosotros que sois familia, que lleváis una trayectoria más de 30 años con la clínica, pues seguro que en esos años siempre ha vuelto el paciente, a lo mejor, pues como va a pasar en el día de hoy que tenemos a Dolores y a su marido, que a lo mejor vienen con un familiar, vienen con su hijo, o vienen pues para dar un regalo, porque muchas veces la solución del problema de los pies es la solución del cuerpo entero, porque el dolor de los pies, como hemos dicho, va subiendo, va subiendo, y no podemos ni movernos. Claro, si apoyas mal el pie, Teresa, estás apoyando mal el tobillo, la rodilla, la cadera, hay un balanceo pélvico dentro de la espalda y al final todo hasta el último pelo de la cabeza. Sí, la salud empieza por los pies prácticamente, y hay que cuidarlos mucho, muy pocas veces pensamos en a lo mejor hacernos revisiones, o nos duele el pie y no sabemos por qué es, porque hay veces que no sabemos lo que es, y que si son juanetes más visual normalmente, pero hay dolores que no conocemos. Entonces vamos a ver, hemos dicho que antes hemos tenido dolores, que han visto que además camina mucho y que baila también, y su marido también baila. Vente para acá, siéntete, por favor. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien, Manolo? Divino. Descásate. Mira qué zapatos me trae. Don Manuel. Don Manuel es el marido de Dolores, que son pareja de baile de los dos. Allá lo operamos los juanetes y los dos en guerra, y a Manuel le hemos operado la uña hace cuánto? Hace justo hoy cuatro semanas. Cuatro semanas grabamos de las uñas encarnadas con los exostos. Siéntate. Es una patología distinta a la de su mujer. La uña se clavaba por los dos bordes y tenía de abajo un pico de un hueso. Lo que hicimos fue quitarle los laterales, es una técnica de fenol alcohol que se llama, y quitamos, veis esta marquita de aquí pequeña, el pico de hueso que tenía de abajo. Anestesia local, diez minutos de cirugía de cada dedo, y te fuiste andando, Manolo. Totalmente. ¿Qué tal? ¿Tu vida después qué tal? Pues yo empecé a bailar a las dos semanas justo. Es que eso es un novicioso del baile, me gusta el baile un montón. Totalmente. Pues muy bien, mira, está fenomenal. El zapato que trae hoy hace cuatro semanas que le intervenimos, según me está comentando, está todavía, falta un pelín para terminar de curarse, pero que él está calzado con los zapatos de baile y está haciendo su vida bastante normal. Y lo que sí es cierto es que desde el tercer o cuarto día estás andando los seis kilómetros que haces a diario con tu mujer. Todos los días. Pues fenomenal. Pues nada, Manuel, eso está de maravilla. Nos vamos a ver en un mes más o menos y a seguir danzando, que es lo vuestro. Ya no me he hecho nada de... No te eches nada, ni pomada... Crema, crema. Pues nada, crema hidratante y punto. ¿De acuerdo? Ahí hemos visto también sus zapatos de baile. Y bueno, Manolo una... diferente a su mujer, ¿no? Porque los uños eran uñas encarnadas y al final... Manolo tenía las dos uñas de los dedos gordos, de ambos pies, las tenía encarnadas en forma de tejas. Le clavaban como consecuencia de tener una exósteosis lungial. Es decir, tenía... Si me coge aquí la cámara un momento y mira. En la punta del dedo gordo, aquí, tenía un piquito de un hueso hacia arriba. Y este piquito de un hueso hace que la uña se incurve, se quede en forma de teja y los laterales, al estar en forma de teja, se claven en la carne. Entonces, aquí lo que le hicimos, que es lo que había que hacer, era quitarle los dos laterales de las uñas, de manera definitiva, un legradito y lo camamos con un líquido para que no pueda crecer más. Y aparte de eso, le quitamos la exósteosis lungial, el pico del hueso. A ver, si le dejamos la exósteosis y el pico del hueso, está en la uña, quitamos los laterales, pero el pico del hueso va a estar aquí. Con lo cual, el zapato va a comprimir hacia abajo y se va a seguir doblando la uña. O sea, que no lo solucionaríamos, claro. Lo solucionamos a medias. Claro. Entonces, había que hacer todo. Entonces, le quitamos el pico del hueso para que la uña se quede plana y no se vuelva a clavar. Y bueno, es una cirugía que tardamos diez minutos en hacerla, de ambulación inmediata y bueno, al mes habréis visto cómo está. Y son tres cirugías, fíjate, que son tres cirugías en lo que es la uña del dedo gordo, en dos centímetros cuadrados o menos. Y andando perfectamente y, en este caso, bailando. Y, por ejemplo, en ese caso sí que tenemos solucionado para siempre que no se nos vuelva a encarnar la uña, ¿no, Gregorio? Es una solución definitiva. Normalmente siempre recurrimos a ese tipo de cirugía porque, además, hay algunas técnicas para operar la uña, pero nosotros aplicamos la técnica de fenol, que es la menos agresiva, digamos, de las técnicas que existen, ¿vale? Y es una técnica, como ha dicho mi padre, que se hace en diez minutos, muy sencillita y es una cirugía que es indolora. O sea, prácticamente no duele nada. El paciente se va en el mismo día, tiene que volver a los dos o tres días para hacerse una cura y poquito más. O sea, que no requiere casi ni de revisiones mensuales ni demás, ¿sabes? Como, por ejemplo, una de Juanetes. Sí, además, hay que decir que luego casi que facilita incluso el poder cortarse la uña bien, porque luego los doctores nos enseñan cómo no nos la tenemos que cortar. Claro, efectivamente. La gente se hace unos escarnios con el corta-uñas, con la punta de la tijera, que se mete... Y ahora, como sale normal, es cortarla, la forma que tenga la huella del dedo y punto y pelota. Exacto, es mantenerla como estaba, no cambiarlo. Efectivamente. Efectivamente. Una de las cosas que hemos comentado con los espolones antes del testimonio era la fascitis plantar. La fascitis plantar es una patología muy dolorosa. Sí, sí. Y se puede producir por un espolón o la podemos tener por otro tipo de causas. Hay muchas veces que hay una fascitis plantar sin que haya espolón de calcáneo. Esto es un piecabo con mucho puente. Si hemos dicho que antes el mecanismo de producción es la dorsiflexión, la fascitis plantar esta, cada vez que hacemos la dorsiflexión, que damos un paso, a veces no se forma el espolón, pero la membrana que recubre el tendón, lo que es la fascitis plantar, hay micro roturas. Son roturas pequeñitas y duelen un montón. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? O bien con una plantilla para relajar la fascia plantar, que a veces no se consigue, y hay que hacer la fasciotomía. Y la fasciotomía consiste, como te he dicho antes, en un abordaje lateral, hacer un pequeño corte para alargar la fascia plantar, quitarle tensión y que se le quite el dolor. Y luego también muchas veces, incluso como nos ha dicho Gregorio, trabajáis también con fisioterapeutas, etc. Hay que hacer unos ejercicios de estiramiento, etc., para mantener esa fascia bien, ¿no? Nosotros, normalmente, cuando hacemos una cirugía de fasiotomía, siempre, siempre, casi siempre, en el 99% de los casos, hacemos luego un estudio mecánico de la marcha y unas plantillas para, digamos, date cuenta que a la larga de esa fascia, tú vas a cambiar la pisada del paciente. Claro. Entonces, lo que queremos, ya aprovechamos que vamos a tener una pisada nueva para corregirle esa pisada y que con la plantilla pise como nosotros queramos. Claro. Bueno, pues muchas gracias, doctores Durán, como siempre, por estar en el programa. Hemos hablado un poquito de varias patologías, pero ya saben cualquiera de las personas que nos estén viendo que si su patología es diferente, si no lo han entendido bien, si quieren hacer su consulta a la clínica, tienen dolores, pues la solución, evidentemente, lo mejor que recomendamos siempre es ir a los profesionales, a los podólogos y, en este caso, a la clínica del pie Durán. Y para eso pueden hacerlo llamando a 91 560 77 93. Les repito, 91 560 77 93. Bueno, doctores, nos vemos en el futuro hablando de otras patologías, solucionando problemas y haciendo un poquito más felices a las personas, ¿no? Traeremos nuevos casos, nuevos pacientes y encantado de estar contigo siempre y cuando nos invites, Teresa. Bueno, pues que vaya muy bien esas cirugías que les toca hacer ahora después del programa. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por vernos. Ya saben que seguimos aquí con más programación de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!